¿Qué es la distribución proporcional de distritos congresionales? La Constitución requiere que hagamos un censo cada 10 años para contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos. ¿Por qué es tan importante el censo? Una razón es la distribución proporcional de distritos congresionales, que es el proceso de calcular cuántos escaños recibe cada estado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero, ¿cómo funciona la distribución proporcional de distritos congresionales? Desde 1940 se ha utilizado una fórmula conocida como el Método de Proporciones Iguales para determinar cuántos escaños recibe cada uno de los 50 estados en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos tiene 435 escaños y cada estado debe obtener al menos un escaño. Entonces, una vez que se distribuyen los primeros 50 escaños, se usa la fórmula para distribuir los otros 385 escaños. La fórmula se usa para calcular valores basados en la población total de cada estado y el número de escaños que cada estado podría recibir potencialmente. Luego, esos valores son clasificados para determinar cuántos escaños adicionales obtendrá cada estado. Este proceso asegura que cada distrito congresional, desde Alaska hasta Florida y desde California hasta Maine, tenga aproximadamente el mismo número de personas que representar. Desde el primer censo en 1790, el conteo decenal ha sido la base de nuestra forma representativa de gobierno. En aquel entonces, cada miembro de la Cámara representaba unas 34 mil personas. Hoy, cada miembro representa a más de 700 mil personas. Cada censo es un nuevo panorama de nuestra nación y cada persona debe estar representada. Y a medida que nuestro país sigue creciendo en tamaño y diversidad, el proceso de distribución proporcional de distritos congresionales asegura una representación equitativa para todos, sin importar quién sea o en dónde viva. El censo es más que un simple conteo de la población. Es un elemento esencial de la democracia de nuestra nación y tiene el poder de darle forma a nuestro futuro durante años.